Muy buenos días, bienvenidos a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan la mañana de hoy. Esta rueda de prensa conjunta de una nueva iniciativa denominada Frente Democrático Popular que impulsan, que organizan, que promueven las organizaciones, la otra campaña, el Partido Comunista de Venezuela centrados en la gente, voces antiimperialistas, el Movimiento Popular Alternativo, el Bloque Histórico Popular, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Organización en Común. El Frente Democrático Popular es una iniciativa diversa, que está en construcción, está abierta y que tiene en estos momentos esencialmente en su núcleo y en su concepción la necesidad de defender, de luchar por la recuperación de los derechos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero además, esta batalla, esta lucha por la recuperación de nuestros derechos políticos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos económicos, culturales, en general los derechos del pueblo venezolano, también tiene un matiz muy importante. Y es que las organizaciones que hoy presentamos, este Frente Democrático Popular, pues hemos decidido, así ha sido nuestra práctica política y en consecuencia con ella, en consuelo con ella, hemos decidido deslindarnos de los dos polos hegemónicos que se disputan hoy el poder político en nuestro país. Tanto el polo hegemónico gobernante que ha convocado, ha arrebatado nuestros derechos, bueno, como el polo hegemónico opositor que ha acompañado procesos de intervención, de injerencia y hasta robo de activos de la nación y del pueblo venezolano en el extranjero. El día de hoy nosotras y nosotros queremos fijar posición sobre el acontecimiento, acontecimiento, fruto de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 28 de julio y es por ello que vamos a dar lectura a una declaración conjunta que hemos construido de manera colectiva y colaborativa entre las organizaciones que conformamos hoy este esfuerzo llamado Frente Democrático Popular. Declaración del Frente Democrático Popular, unidos y unidas por la verdad, la constitución, la soberanía popular y los derechos humanos. Nosotros y nosotras, militantes de movimientos, organizaciones sociales y políticas, con diferentes mandatos, enfoques e ideologías, comprometidos con la justicia social, la democracia y los derechos humanos, hemos decidido unirnos en un Frente Democrático Popular, abierto y en proceso de construcción, con el objetivo de contribuir a superar la grave crisis que atraviesa en estos momentos nuestro país. Nuestro accionar parte de la defensa irrestricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su Carta de Derechos Humanos, sus garantías para el ejercicio de la autodeterminación y la soberanía nacional, su modelo económico que busca una justa distribución de la riqueza y su modelo político, profundamente democrático, que estimula la participación y el protagonismo del pueblo. Nos dirigimos al pueblo venezolano y al mundo en este momento crítico para nuestra patria, señalando lo siguiente. Primero, existen distintos hechos que generan dudas razonables sobre el resultado oficial de la elección presidencial celebrada el 28 de julio de 2024, anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elis Amoroso, a saber, a. El anuncio de la adjudicación de la victoria del candidato Nicolás Maduro, sin presencia de todos los rectores principales del CNE, ni el previo proceso de totalización en presencia de los respectivos testigos de los candidatos presidenciales y de las organizaciones con fines políticos participantes, b. La denuncia del rector amoroso de un presunto hackeo que interrumpió la transmisión de actas a la sala de totalización, c. La no realización de tres auditorías posteriores al acto de votación, entre ellas la de telecomunicaciones fase 2, prevista para el 29 de julio, y que de haberse realizado hubiese permitido aclarar dudas sobre el presunto ataque informático que denuncian las autoridades del CNE. d. Dos de los candidatos opositores denuncian que las actas en su poder arrojan un resultado distinto al anunciado por el rector amoroso. d. Varias de las organizaciones que formamos parte de este frente constatamos en mesas electorales de distintos territorios del país en donde el chavismo fue mayoría en el pasado reciente, la derrota del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. f. Transcurridas dos semanas desde la realización de la elección, alegando otro supuesto ataque, en esta ocasión contra su sitio web, el CNE no ha publicado aún los resultados desagregados mesa por mesa como es costumbre desde hace casi 20 años en nuestro país, impidiendo con ello la verificación ciudadana. g. Las oficinas de la sede principal del CNE permanecen cerradas, por lo que no es posible hacer solicitudes y reclamos a este ente. Y, contrario a lo que anunció su presidente, no se han entregado tampoco los datos desagregados por mesas y centros de votación a candidatos presidenciales, organizaciones con fines políticos, medios de comunicación, universidades, organizaciones sociales, etc. H. La masiva, popular y espontánea movilización de indignación por los resultados anunciados que se produjo en ciudades y pueblos del país, como se puede evidenciar en cientos de videos que circularon y circulan aún por redes sociales, así como nuestra propia experiencia. Por todas estas razones, tenemos dudas legítimas sobre los resultados oficialmente anunciados por el Consejo Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, el Frente Democrático Popular exige al CNE que cumpla con sus obligaciones legales y publique de inmediato los resultados desagregados mesa por mesa y que, en vista de los días transcurridos, proceda a abrir las cajas electorales para que puedan ser auditadas por la ciudadanía y las organizaciones políticas participantes y que se cuente voto a voto para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular. Es de esta exigencia que depende en estos momentos la paz de la República. El Frente Democrático Popular observa con preocupación el recurso contencioso electoral introducido por el Presidente Maduro ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y advertimos que el proceso llevado a cabo hasta ahora, además de vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa, no se corresponde a lo establecido en la ley para esta figura procesal. Alertamos sobre el riesgo de que la judicialización del proceso electoral apunte a reducir la responsabilidad del poder electoral y rechazamos tajantemente la posibilidad de que el TSJ realice una proclamación sin que se cumplan las auditorías, se abran todas las cajas, se publiquen los datos mesa por mesa y las altas. Todo ello corresponde al poder electoral. preocupa a sí mismo que el día 28 de julio desde las redes sociales oficiales del Tribunal Supremo de Justicia se felicitara al Jefe de Estado Nicolás Maduro por su elección, adelantando opinión sobre un asunto que hoy les toca decidir. Tal hecho implica que los magistrados de esta sala, la sala electoral, están en cursos en una causal de recusación, lo que pudiera viciar de nulidad el proceso llevado ante la sala adelante por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La legítima movilización popular de los días 29 y 30 de julio, que fue sopocada a través de la violencia de cuerpos policiales y militares junto con bandas parapoliciales mal llamadas colectivos, ha dejado al menos 24 personas asesinadas según denuncian organizaciones de derechos humanos. El alto gobierno y el Fiscal General de la República han coincidido en un discurso criminalizador y de obvio sobre los manifestantes, señalándolos de terroristas, tarifados, drogadictos, delincuentes, entrenados en el externo. El presidente Maduro afirmó que el Ministerio Público ha imputado como terroristas a 2.229 manifestantes detenidos. Varias de las organizaciones que hacemos parte de este frente hemos podido constatar que estas personas, la inmensa mayoría de ellas, jóvenes provenientes de sectores populares, son presentados en tribunales de terrorismo bajo procesos colectivos sin que se les permita acceder a una defensa privada. El presidente Maduro ha pedido a la población que a través de la aplicación Ben App denuncien de manera anónima a los manifestantes de sus comunidades y otro tanto ocurre en centros de trabajo de la administración pública. Es evidente que la indignación que generó en los sectores populares el anuncio oficial de los resultados de la elección presidencial no va a desaparecer por la represión, sino que, por el contrario, esta nueva forma de violencia sobre los manifestantes avizará la ira y deslegitimará aún más al sistema de justicia penal y al Estado en general. La violencia masiva sobre los sectores populares viene acompañada de amenazas permanentes, incitación al odio y la ejecución de prácticas de violencia selectiva sobre distintos sectores de la oposición política, organizaciones sociales, sindicalistas, periodistas, militares, así como fiscales del Ministerio Público y defensores públicos que se niegan a violar la Constitución. Detenciones arbitrarias en comunicación de activistas sociales y dirigentes políticos se han vuelto noticia diaria en las últimas dos semanas. Por lo anterior, el Frente Democrático Popular exige a la Defensoría del Pueblo que acompañe a los jóvenes que están siendo injustamente procesados que investigue la situación de sus condiciones de reclusión, que investigue los patrones de violencia institucional que están siendo denunciados y actúe para prevenirnos y promover su sanción. exigimos igualmente al Ejecutivo Nacional y al Ministerio Público que se abstencan de seguir reprimiendo al pueblo, ya sea a través de las armas o de acusaciones impundadas. Es con diálogo, justicia y respeto a la verdad y a los derechos de las mayorías que podremos superar en paz esta crisis. El Frente Democrático Popular condena las expresiones de odio y violencia como contramilitantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha dejado al menos dos fallecidos así como casas de ese partido y bienes públicos destruidos. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familiares y sus compañeros de militancia pues esas muertes, esas muestras de odio solo contribuyen al clima de polarización e intolerancia. En estos momentos la unidad del pueblo es nuestra mayor fortaleza. El Frente Democrático Popular cuestiona firmemente la injerencia extranjera sobre asuntos internos de Venezuela y agradece las expresiones internacionales de solidaridad con el pueblo venezolano y su demanda de presentación oficial de las actas electorales, su verificación legal con testigos de candidatos y organizaciones con fines políticos. Es el pueblo venezolano en ejercicio pleno de su soberanía quien debe definir su destino colectivo. Finalmente, el Frente Democrático Popular invita a toda la ciudadanía a mantenerse movilizadas por la defensa de sus derechos políticos, investigando cuál fue el resultado en su centro de votación, comparándolo con resultados en otras zonas cercanas y con el comportamiento electoral histórico en esos centros electorales. Instamos también a realizar asambleas populares para discutir sobre los problemas que aquí hemos planteado y buscar soluciones colectivas que cada voz cuente. De nuestra capacidad de reclamo, de organización y de movilización dependerá el triunfo de la voluntad popular y el rescate de la Constitución y de nuestros derechos. Respeto a la voluntad de las mayorías expresada en la elección residencial del 28 de julio. Cese la represión policial, militar y parapolicial. Libertad para los privados de libertad injustamente detenidos, imputados y enjuiciados bajo acusaciones falsas. ¡Que viva el Frente Democrático Popular! ¡Que viva!